¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wisky! ¡En la lampara! ¡Wisky! ¡En la lampara! ¡En la lampara! ¿Se cae en el lado de mí? ¿Se cae en el lado? ¡Ese cinta no te lo pongas! ¡Ese cinta no te lo pongas! ¡Este se lo pongo con el hecho blanco con el otro porque no te quema! ¿Se cae en el lado? ¡Caleb! ¡Ahí en el lado de atrás! ¡Ahhh Caleb! ¡Y Luis se la queda viendo! ¿Lo levanta que se cae? ¡Si! ¡Y empezó a llorar! ¡ Whoops a�اذ! ¡Eh·larel piensas de iboda! ¡Epeto a llorar! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah!